La Moral Deportiva Mi nombre es Marcelo Martino Y hoy con el aporte invalorable de Daniel Bazzoni Vamos a vivir, vamos a gozar Y vamos a sufrir hoy esto que es El clásico de la Chicago Argentina Yulso Gómez, Rosario Central La Argentina de Quilmes Sí, en Quilmes Y el hospital que era en la zona de la barra de Quilmes Tiene una barranca Los mates están abajo en la barranca Y el hospital también Y viví en esa zona hasta los seis años Así que bueno ¿Cuál es el clásico de Argentina de Quilmes? Quilmes, que no se jugó nunca Pero siempre estuvieron en distintas categorías Excepto en el fútbol amateur Y argentino el clásico lo tiene más ahora con Berazate ¿Qué juega la Copa de la Capital? Si empata, ¿quién se la lleva? ¿El Pizondo? No, nosotros no jugamos ninguna Copa Pero... ¿Van a los penales? No hay penales No hay penales ¿Tiene una carrera de embolsado? Mitad de Copa para cada uno Todavía tengo guardado el cosito de ustedes Me da su suerte Nos salvó el deseo Tendremos que haga un gol hoy Ojalá Lo tenemos que agarrar el gol Tengo una comunicación con Figueroa Quiero hablar con vos Deseo suerte Gracias, Luchito Hola Bueno, suerte para el clásico Vamos a dedicar el triunfo Bueno, gracias Un gol ¿Qué momento este, no? Impresionante Lucho ha seguido algo así ¿Le ganan de ganar hoy? Muchísima Yo traje el justi a ver si puedo manejar el partido Ojalá Pero para nosotros Por supuesto, querido ¿Cómo está el estadio? Una barbaridad Ah, es inigualable Creo que lo que se vio toda esta semana es impresionante Perfecto Mirá, yo tengo Acá tengo una comunicación de Misiones para vos Te quieren mandar saludos Atendé Hola, Misionero Hacé un gol hoy, eh Por favor Contiño La gente está desesperada Muy lindo, muy lindo todo Quiero un gol tuyo Hoy, sin falta Hola, Dios Que grande Podemos dar una Ya bastante grande a la pizón Y ganando hoy el clásico ¡Sí! Mesera, nos robaron el partido Para mí sí Sí, ¿no? No saques lo que cobraron El que en Ruiz Gualde Central fue usted ¿El que qué? El Ruiz Gualde Central Ya estoy en la mitad de la cancha, que puedo ver yo, yo estoy con los hongos en la mitad de la cancha Yo te juro, la verdad, acá 70 metros de la pobada, no tengo idea que pasó Entonces fue por orden de qué, de Elizondo o de Leymar Cuando yo llego el tema estaba decidido y lo veo Horacio que va directamente a cobrar la mano Yo supongo que alguno de los sabrá, o por ahí Rodolfo, o Horacio dijo, fue mano, no sé Nada más, nada menos, lo que no vio al otro lado, estuvo aquí Agente, agente ¿Qué pasó? Y nos robaron el partido, le paga el mano Los referentes están para cobrar, también querido No robaron el partido Esto hoy no fue el futbolazo, hoy se va, un marginal del fútbol Esto fue la moral deportiva Y mi nombre es Marcelo Martino El aporte imparable de Daniel Bassoni Nada más, y será hasta el próximo encuentro Me tiraron un rumor que hay posibilidades de dirigir en Inglaterra a la Aston Villa De dirigir posiblemente a la selección argentina Grondona no cerró la puerta, aunque muchos dicen que sí, pero Grondona dijo que no Y hay una posibilidad de una productora que lo tentó para hacer un nuevo programa de televisión Con las tres, ¿cuál se quedaría hoy el supuesto Diego? Con la selección Con la selección argentina Es parte, es parte de la misma vida de futbolista Y compartir con los muchachos, porque él es un técnico extraño Y aparte merece revancha Él merece la revancha A los 11 años, aproximadamente, toda mi familia es bostera Pero nos mudamos a Parque Patricios Y yo empecé a caminar con los chicos de Parque Patricios Y a la primer cancha que entré fue la de Huracán Y me hice rabioso Antes de despedirte ¿Quién es? Esto es para vos ¿En serio? Esto es para vos ¿Me lo trajiste de regalo? De regalo ¿Y qué es? Lo mostramos en cámara Lo mostró en la cámara Mirá qué hermoso Y es el de San Lorenzo El de San Lorenzo llorando Y el hijito de Huracán Muchas gracias No me lo esperaba ¿Quién lo hizo? Esto lo hizo un amigo nuestro que se llama Luis Morelli Con el hijo Maxi Es un sacrilegio esto Yo te digo que lo hizo ya con Ñugo y con Central Pero este especial para vos ¿Quién es este chabón? San Cayetano, dicen que es Con el hijito de San Lorenzo Pero más allá de lo que representa Porque nosotros tenemos un chanchito alcancía, te voy a contar Hermoso Pero dijimos, vamos a hacer algo original para todos Muchas gracias, muy amable, me encanta Muchas gracias Espero que no se rompan el camino Ahora te lo vamos a envolver Ahora te lo vamos a envolver No, 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 lo vamos a cuidar Seguramente la Moral Deportiva te regaló esto Y esto no te lo regaló ningún programa No, 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 la verdad que No te lo habrá hecho un millón Pero Me sorprendieron enormemente Aparte por la originalidad del regalo La verdad que se los agradezco enormemente Un placer, ¿eh? Muchas gracias viejo, muy amable Gracias, adiós